Entender qué es lo que ha pasado, Mauricio, te agradezco estar aquí en este momento tan difícil para ti. No podemos imaginarnos lo que debes estar pasando, pero debo hacerte la pregunta primero y de manera directa. ¿Consumiste algún tipo de sustancia prohibida o controlada a la hora de hacer tus entrenamientos recientes? Bueno, primero, buenas noches a todos, buenas noches a gusto, a todos los que nos están viendo. Yo jamás he consumido una sustancia prohibida, no he consumido esa sustancia y por el simple hecho de que no tendría ninguna lógica, yo estaba tres semanas, había recuperado mi vida tres semanas, pelé cuatro años para vivir ese momento, pelé para competir los panamericanos por mi país, lo dejé todo, toda mi vida lo he dejado todo para mi deporte y no solamente es una medalla para mí, es mi estilo de vida. Yo quería dedicarme a formar atletas, yo quería dedicarme a tener una academia de natación, a promover el deporte en mi país y lamentablemente hoy se ve frustrada por una situación que todavía no sé qué les había pasado, que desconozco, entonces sería ilógico que yo después de pelear cuatro años vuelva con lo mismo. Es la misma sustancia, estanosolol, es un anabólico. Sí, es la misma sustancia de hace cuatro años. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué explicación más o menos puedes darnos de qué es lo que puede haber pasado? Porque evidentemente si dices que no lo has consumido directamente tienes un problema de contaminación. Es una de las posibilidades, un problema de contaminación y la otra es que no descarto, es un problema de un sabotaje. Si bien ahorita no puedo señalar ni apuntar hacia dónde, voy a pelear y voy a buscar si es que ha sido alguien o cómo ha sido y voy a hacer todo para demostrar mi inocencia porque no solamente está afectándome a mí, no solamente está afectando a mi familia, a la gente que ha estado conmigo peleando cuatro años junto a mí, a mi mamá, a todas las personas que están conmigo son afectadas por esto, ¿no? Entonces es mucho más grande. Es difícil de creer que utilizar la misma sustancia que te hizo dejar lo que más quieres durante cuatro años. Eso sí, digamos, tiene sentido. ¿Cómo va a ser una persona tan suicida de hacer lo mismo luego de que apenas durante tres semanas acababas de poder competir nuevamente? No tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido porque yo no soy tan suicida, nadie es tan suicida, jamás he consumido esa sustancia y llegar a competir, hacer lo mismo tendría que querer suicidarme si lo hubiera hecho, si es que yo hubiera decidido usar esa sustancia hubiera sido un suicidio deportivo y un suicidio para mi vida. Yo me dedico al deporte. Yo solamente no he estudiado una carrera profesional, dejé el colegio y me terminé un colegio no escolarizado para poder dedicarme a esto. Claro, porque el talento que tenías en la natación así, digamos, te señaló que debía ser tu camino de vida y ahora ¿qué es lo que vas a hacer? No lo sé, o sea, hace tres semanas era un nuevo comienzo, hace tres semanas recuperé mi vida y ahora... No, tranquilo, yo sé que es un momento muy difícil. Yo sé que es un momento muy difícil, Mauricio, y la verdad que estamos todos en shock, sorprendidos, porque se había hablado mucho del retorno del tiburón, de las posibilidades que teníamos, las pugnas incluso por poder nadar en la disciplina por la que destacas, que es los 100 y 200 metros mariposa, y bueno, ibas a nadar libre, de todas maneras ibas a llegar a la final, estábamos todos a la expectativa de ver qué era lo que podías hacer, no solo en los Panamericanos actuales, sino en miras a las Olimpiadas. ¿Cómo estabas respecto de tus tiempos con la aspiración de quizás poder obtener una medida olímpica para el Perú? Yo me la pasé cuatro años entrenándome, preparándome para ese momento. No solamente eso, o sea, es una lucha dura. Pero tus tiempos respecto de la última opción de Olimpiadas, que tú dices que también te la perdiste. Estaba muy bien, estaba bien preparado, me preparé cuatro años para este momento, para regresar, para demostrar que soy capaz, y sobre todo para demostrar que yo soy un deportista limpio. O sea, esa era mi fan de regresar a nadar también. Entonces, claro, por todo lo que ha representado esta lucha, por salir de este tema, y como veo que definitivamente te está afectando esto a nivel personal y ya como proyecto de vida, no se explica que esto pueda nuevamente por la misma sustancia volver a sucederte. Es insólito. No tiene ningún sentido, y mucho menos de la misma sustancia, ¿no? Como tú lo dices, sería un suicidio, un suicidio para mi familia, un suicidio para todos. Yo me he dedicado toda mi vida a nadar, y te lo he dicho, o sea, he pasado tanto tiempo en el agua, he pasado, he dedicado tantas horas entrenando, que ahora es un nuevo comienzo, no sé qué es lo que voy a hacer. Y si bien no sé qué es lo que ha pasado, yo lo que más quiero es llegar al fondo de esto. Yo quiero, voy a pelear, voy a demostrar que yo soy un deportista limpio. Voy a demostrar que toda esa gente que confía en mí, durante estos cuatro años, que disfrutó, ni vuelta a nadar, si bien fue un periodo corto, fueron solamente tres semanas, me esperé cuatro años para nadar tres semanas, y ahora vuelvo a esto, voy a volver a pelear, y voy a demostrar, ahora sí, si es que fue un sabotaje, si es que fue de la manera que fuera, yo voy a llegar al fondo de esto. Para que la gente entienda todo lo que padeciste, todo lo que tuviste que sufrir en tu intento por demostrar que no habías consumido ninguna sustancia controlada durante estos cuatro años de suspensión, que finalmente tuviste que cumplir hasta el último día. ¿Cómo fue esta etapa? ¿Qué es lo que te dedicaste a tratar de hacer? Sé que en ese momento evaluaron con tu defensa la posibilidad de que hubieras comido algún tipo de carne contaminada con estos anabólicos. Senasa te apoyó en ese sentido y se determinó que era posible que algún tipo de contaminación en la carne se hubiera dado. Hiciste una prueba de polígrafo que finalmente no se admitió, pero fue un proceso exenuante y muy caro. Fue un proceso muy largo. Yo duré más o menos dos años y medio en ese proceso. Me pasé por todas las pruebas que existían. No existía una prueba más de las que yo hice porque yo estoy seguro y te lo digo acá. Yo puedo pasar, estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que sé... ¿Cuáles fueron las etapas? Primero, ¿dónde tuviste que ir? Tuviste que viajar a Suiza a presentar tu caso. Tuve que viajar a Suiza en primera instancia, tuve que presentar mi caso. ¿Alguien te apoyó? Lo hicimos con mi familia. Los presupuestos los sacamos, hemos sacado de todos lados para poder llegar ahí. Fue un esfuerzo muy grande de parte de mi familia, mis amigos, toda la gente que me apoyó. En ese momento tenía patrocinadores. Ellos también me apoyaron muchísimo y solamente ellos. Fuimos, nos defendimos, no logramos la primera parte, fuimos al TAS. También nos defendimos con todas estas pruebas que llevamos, con todas las pruebas que existían porque no existían ni una más. ¿Cuánto gastaste en defensa? Como 110 mil dólares. ¿110 mil dólares de tu bolsillo? De mi bolsillo. Claro, porque la federación no puede apoyar en la defensa de un atleta que ha sido sancionado por topaje, ¿no? La federación no puede apoyar directamente. ¿Pero algo más pudieron haber hecho, crees, para cautelar o defender a uno de nuestros atletas más importantes, no? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, ahorita no quiero ahondar eso. O sea, yo quiero enfocarme netamente en lo que voy a hacer ahora, ¿no? Que va a ser, va a comenzar un nuevo proceso, que va a durar su tiempo, que tiene ciertas, va a durar, va a durar. El año pasado, hace cuatro años duró dos años y medio y para corroborar que iba a esperar cuatro años para volver a competir. Este no sé cuánto va a durar, pero yo voy a pelear por demostrar esto y esta vez voy a pelear hasta el final. ¿Es cierto que tuviste que vender tu auto para pagar la defensa y para poder viajar a Suiza? Sí, tuve que vender mi auto, tuvimos que vender la camioneta a mi mamá, tuvimos que hacer muchísimos ejercicios. Sí, dos autos. Conseguir el dinero no fue fácil. Hasta el día de hoy no he terminado de pagar las deudas de ese juicio. ¿Y sería absurdo pensar que después de todo lo que me estás describiendo hagas lo mismo? Obviamente, o sea, como yo te digo, la natación para mí no es solamente una medalla. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. O sea, yo podía trabajar en natación, podría ser entrenador de natación, podía tener una academia de natación, dar charlas, yo doy charlas de coaching motivacional y justamente lo que trabajo es superar obstáculos, superar adversidades. Y lo que yo usaba es mi vida como deportista para que la gente se identifique. Hoy por hoy muchas cosas han cerrado, ¿no? O sea, hoy por hoy yo voy a demostrar, y estoy completamente seguro que voy a demostrar esta vez, que el fondo de esto, porque mi vida no va a parar. Yo voy a seguir adelante y voy a encontrar la forma de seguir y espero poder volver a competir, ¿no? Volver a representar a mi país, que es para lo que me he presentado, para lo que me he preparado toda mi vida. Repasemos estas últimas pruebas y en la situación en la que estabas luego de cumplir con la sanción. Ahora, a lo largo de la sanción de cuatro años te podían hacer una prueba en cualquier momento. En cualquier momento. Yo podía pasar... Explícanos eso. El reglamento dice que si es que yo no estoy para una prueba de dopaje, es automáticamente positivo. Si es que yo no la doy. Yo hace cuatro meses estoy en un programa que se llama el programa de Whatabout. Ese programa... Whatabout es donde estás. Es donde estás. Claro. Es un programa que yo tengo que decir las 24 horas en dónde me encuentro en caso me vaya a caer un antidoping. O sea, cuando terminó la sanción de cuatro años, entraste en este programa de qué? De la UADA. De la UADA, sí. Que todos los días tienes que informarles dónde vas a estar para que ellos puedan ir a hacerte la prueba antidoping si es que así lo consideran necesario. Efectivamente. Esto comenzó cuatro meses antes de que yo vuelva a competir. Ok. Tenemos las fechas que nos has hecho llegar de cuándo fueron las pruebas que te hicieron. En Lima el 23 de abril te hacen la primera, sale la prueba de orina negativo de todo. Solo orina fue esa vez. Esa vez fue solo orina. 22 de mayo en Lima, orina, sangre y pasaporte sanguíneo. Que nos vas a explicar, por favor, qué significa. Porque la prueba de sangre contiene los metabolitos frutos de un dopaje, pero no consideran otras variaciones, ¿no es cierto?, de otro tipo de dopajes. Explícanos, por favor, qué es el pasaporte sanguíneo. En el pasaporte biológico no se busca una sustancia como tal. Lo que se busca es variaciones que indiquen que has tenido una mejora en tu rendimiento. Irregular. Una mejora biológica en tu rendimiento, ¿no? Y despierta sospechas y hay ciertos patrones que se ven ahí y... Y bueno, eso es una prueba determinante. Orina, sangre, pasaporte, 22 de mayo en Lima, todo negativo. Luego, en Lima el 30 de junio, hacen el domingo a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Sí. Te sorprende y hacen una prueba que sale positivo de estanosolol en la sangre y el pasaporte biológico válido. O sea, no había problemas en ese caso, pero sí dio positivo esta sustancia. No lo sabías. El 7 de julio viajas a Santiago de Chile ya para competir. Sí. La primera competencia después de cuatro años. Sí. Hacen prueba de orina y sale nuevamente positivo por estanosol, sangre, pasaporte biológico también. Son dos pruebas distintas, la del antideopin del sangre y el pasaporte biológico. Claro. Entonces, el antideopin del sangre busca unas sustancias, en el pasaporte biológico solamente las variaciones. Las variaciones. Pero sale positivo en dos instancias. Solamente la orina, sí. Y es en base a estas dos pruebas que te comunican que tiene que haber una sanción preventiva mientras se establece cuál va a ser la sanción definitiva, que puede ser una prohibición de por vida. Sí, podría ser. Hay una quinta prueba, que es la que estamos esperando el resultado. Y yo tengo esperanzas de que pueda salir bien y yo pueda pelear y puedas poder solucionar eso. Esta es la del 12 de julio en Santiago de Chile. La del 12 de julio es en competencia. ¿Y luego de ganar? Luego, sí, gané, bueno, en ese campeonato logré ganar cuatro medias de oro y logré hacer la marca para los Juegos Olímpicos. O sea, venías bien. ¿Y ese tiempo? ¿Ese tiempo? ¿Es tu mejor tiempo? No es mi mejor tiempo, pero venía bien. O sea, estábamos preparándonos para los Juegos Panamericanos. Estábamos preparándonos para competir acá, para representar a mi país de la mejor manera. ¿Y qué pasa si esto sale negativo? ¿Podría ayudar a contrarrestar esto? Pero, digamos, cuando finalmente se determina a un positivo, ya es determinante, no uno solo. Ya es muy complicado. Me da herramientas para pelear y aún así no descarto las otras posibilidades, no descarto ninguna posibilidad ahorita. Lo único que yo estoy seguro es que yo no lo he consumido y que voy a llegar al fondo de esto esta vez. Esta vez sí voy a llegar al fondo de esto y voy a hacer lo que sea para poder llegar. Bueno, ¿tienes a tu disposición las cámaras del cuarto poder para poder hacer un pronunciamiento a tus seguidores, al público? Porque sé que vas a preferir mantener el silencio por un tiempo mientras organizas tu vida y defines cómo va a ser la defensa que debes asumir en este caso tan complicado. Sí, yo en este momento voy a enfocarme en mi defensa, voy a enfocarme en hablar con profesionales y ver qué es lo que voy a hacer con esto, a dónde vamos a llevar esto. Y bueno, agradecer a todos los seguidores, a toda la gente que me sigue y me está apoyando en este momento, tan difícil para mí y para mi familia. Y... Es algo muy difícil para mí estar acá, pero voy a dejarlo todo y voy a poner todo mi esfuerzo y voy a dedicar todo mi tiempo y toda mi fuerza para llegar al fondo de esto. Eso se lo prometo, se lo prometo al país y se lo prometo a mi familia, a todos. Voy a llegar al fondo de esto esta vez. Bueno, Mauricio, agradezco la valentía que hayas tenido. Sé que es una situación muy difícil y afrontar las cámaras y el público en este contexto es sumamente fuerte para cualquiera. Así que, bueno, reconocemos eso y agradecemos que hayas tenido la apertura de por lo menos compartir tu historia y el drama que estás viviendo con todos nuestros televidentes. Pues agradecemos la confianza que has tenido en Cuarto Poder y te deseamos lo mejor. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hacemos una breve...